Siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron a la estar, sean. Esta es la historia del nuevo liberalismo, la historia que todos los colombianos, independiente a su edad, deben conocer. Un partido distinto a todos los que han existido en Colombia, el único partido capaz de enfrentar al narcotráfico en su más alto peligro. Ha sido el nuevo liberalismo, la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible. Un partido rebelde, rebelde con convicciones, rebelde contra los malos, contra los corruptos. El partido responsable de construir los cimientos que hoy nos ayudan a elegir mejor. Un partido que lideró los procesos de descentralización en el país. El primer partido que insertó un capítulo sobre derechos humanos en nuestra constitución. Un partido que inspiró, creció y comenzó a hacer historia en Colombia. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad. Un partido que llenó plazas y llenó de esperanza al pueblo colombiano. El mismo pueblo que tuvo que llorar al hombre que lideró la creación de este partido, del nuevo liberalismo. Pero como a los hombres se les puede asesinar y a sus ideas no, los ideales del nuevo liberalismo siguen vivos. Vivos en la cabeza y en el corazón de millones de colombianos que lo apoyan desde hace décadas. Vivos en los hombres y mujeres que esperan ansiosamente que el partido vuelva para ayudar a construir una sociedad y un estado mejor. Vivos en los que a pesar de ser más jóvenes, saben de sobra que los ideales y las batallas de un partido como el nuevo liberalismo son necesarias. Nuevo liberalismo, un partido que quiere seguir haciendo historia en nuestro país. ¡Gracias!